10 minutos antes de mediodía empezó a arder un edificio en la cuadra 10 del Girón Ángel, cuyas estructuras, aún los bomberos, siguen trabajando para poder controlar la situación. Siniestro de código 3, cuya columna de humo se observaba desde lo lejos ayer por la tarde. Ha habido hasta la fecha más de 200 bomberos que han venido con 40 unidades. Incendio que alarmó a los habitantes, pues el fuego amenazaba con expandirse. Lo preocupante es que colindante a la estructura donde inicia este incendio se encuentra un mercado y donde podemos constatar que hay más de 100 puestos. Miren cómo ha quedado de inundado, producto de que los bomberos han tratado de todos los lados posibles a esta estructura de poder sofocar las llamas. Entre el fuego y el susto de la población, se dio un rescate aéreo como de película del señor Juan Altúnez Cárdenas. No había personas atrapadas, solamente una que estaba en el último piso, en una zona donde no había fuego, o sea, no corrió ese riesgo inmediato. Entonces ya vino la policía cuando nosotros activamos nuestro sistema de intervención con una unidad especializada. Entonces ya vimos que el helicóptero comenzó a sobrevolar y bueno, hizo una acción de rescatarlo. Hay una gran cantidad de incienso, incluso vidrios rotos de las ventanas de la estructura de cinco pisos. Es ese material que los bomberos han logrado encontrar ya al interior. Un terreno de aproximadamente más de mil metros cuadrados, donde funcionaba un almacén de productos inflamables. Gran material que se ha encontrado es este tipo de lagrimillas, que son incienso, lagrimillas así, totalmente inflamables. Junto con ceras plásticas y bastante juguete de todo tipo. Hemos atendido el momento cuatro personas, dos el día de ayer en foco. Uno se encuentra en el hospital 12 de mayo, otro en el hospital de Luaisa, pero al menos la situación está estable. ¿Has sido visitado por personal de la municipalidad? Claro, claro, eventualmente vienen. Vienen, eventualmente vienen, y por no decirlo casi siempre, pero fiscalicen a los pequeños, pues las pequeñas tiendas, a los mercados, ¿no? Y esos grandes no, pues. Con una escalera telescópica a una gran altura, dos hombres de rojo se encuentran realizando la arriesgada labor. Mira nada más cómo se encuentra la calle del Girón-Ancash, totalmente inundada de agua. Imagínate que en cada unidad de los bomberos son mil galones, que a través de las mangueras que utilizan para este tipo de emergencias, se acaba en tres minutos. Son más de 40 unidades las que han atendido esta emergencia. Más de 24 horas de labor de los hombres de rojo que aún continúa. La estructura que está detrás de mí había sido visitado por el personal municipal en más de una ocasión. Se le prohibió construir cuando esto recién estaba iniciando para poder tener esta estructura de cinco niveles. Sin embargo, no hubo este seguimiento y esto son las consecuencias. Con la estructura por colapsar, los habitantes piden mayor fiscalización de la municipalidad para prevenir incidentes como lo ocurrido. Un incendio que literalmente ayer a todos nos preocupó porque esto iba avanzando y avanzando y avanzando. Y no se abastecían los bomberos, incluso, señores, el día de hoy hubo nuevamente otro episodio de incendio que se habría dado dentro del mismo edificio por ocasiones o medidas que no se habían tomado el día de ayer. Que solo aparentemente se habría controlado, pero además no se había apagado el fuego. Hoy día, por la mañana, nuevamente amanecimos desesperados. Pero, ¿qué pasó el día de ayer con toda esta preocupación y tremenda noticia en el centro de Lima? Que una vez más es escenario de semejante situación donde se reavivó el fuego y hubo otro pequeño incendio que se controló de inmediato. Lo que no sabemos es si se ha aplacado por completo. Mariluz Aranda se encuentra en vivo informando minuto a minuto sobre lo que está pasando en Girón, Anca. Vuelvo contigo, Mariluz. Así es, Lady. En verdad hay que también resaltar la labor por parte de los hombres de rojo. Mira nada más, ese es el tanque de oxígeno. Por ejemplo, hay grupos que han venido, algunos ni siquiera sin desayunar, sin cenar. Aquí tenemos a los valerosos. Ellos se tienen que ir al interior y respirar humo tóxico. Imagínate, un tanque de oxígeno, mi estimado, ¿cuánto podría durar al interior? Dependiendo la capacidad del bombero, podría durar hasta 25 minutos aproximadamente. Para usted, este trabajo de código 3, ¿qué ha sido? ¿Qué ha representado? Hubo una ardua labor de todos los que están acá. Realmente es un buen trabajo de los bomberos. ¿Han podido ingerir algo? ¿Los vecinos creo que le han pasado algo? Nos han apoyado bastante los vecinos. Sí, Lady. Mira nada más, aquí por ejemplo lo que han hecho es tomar estas pequeñas bebidas, incluso gaseositas por aquí, agua a cielo para el trabajo ardo. Ni siquiera una galleta, Lady. Y es que ellos están comprometidos justamente a eso. Joven, coménteme, el trabajo al interior y poder sofocar las llamas ha sido difícil para ustedes. Sí, justamente hemos venido trabajando con las unidades aéreas también, pero el comandante lo puede ingerir más. Es exactamente. Acá está el comandante, Lady. Comandante, ¿cuántos bomberos exactamente trabajando arduamente y cuál es el trabajo que se viene ejecutando ya a esta hora? Más o menos del día de ayer, con el trabajo que seguimos ahora, unos 250 efectivos. ¿De ayer? 250 efectivos y hemos estado 27 unidades también móviles, ¿no? Ya, ok. ¿Se está remoción? Bueno, todavía no estamos haciendo la remoción. Tenemos que esperar que haya un enfriamiento total para recién poder hacer la remoción. Claro, Mañanud. Para que el público entienda qué es lo que ha dicho el comandante, es que todavía falta la remoción para terminar de aplacar totalmente el fuego. ¿Por qué? Porque miren ustedes lo que pasó por la mañana, ¿no? Nuevamente revivió el fuego en este edificio y se informó otro pequeño incendio. ¿Por qué sucedió esto? Porque ayer todavía no se terminó de controlar. Están desde el día de ayer, desde las 10 de la mañana, desde el mediodía que llegaron, tratando de controlar el incendio y no se ha podido. Por eso que van a esperar que enfríe un poco el edificio para que ingresen ellos, remuevan todo lo que tengan que remover echándole agua y aplaquen por completo el fuego. Mientras tanto, no se sabe si nuevamente reaviva el fuego dentro del edificio Mariluz. Pero que, miren, miren esta imagen de la gran labor de los bomberos de nuestro país, sin almorzar, sin comer, están ellos tratando de compartir una gaseosita, una galletita, un quequito y continuando su grárdua y gran labor. Mariluz, ¿podemos seguir conversando con ellos? Sí. Claro, Lady, claro. Yo me estoy acercando justamente a ellos. Ajá, por ejemplo, aquí una mujer bombero. Señora, buenas tardes. En verdad, sacrificado lo del código 3. Para ustedes ha sido difícil, si exactamente, Lady, entenderás que por el humo tóxico, muchos de ellos ahorita lo que quieren, digamos, es dispersarse un poco, poder probar que sea una bebida, ¿no? Acá también, mira, están reunidos justamente. Mira nada más el traje que tienen ellos. Se van a tomar la foto porque ese... Bueno, a ver, ¿podemos conversar, teniente? Ok, nos autoriza entonces el teniente, bueno, del Cuerpo General de Bomberos. Acá está el comandante general también. Está tomando un pequeño descanso hasta que enfríe el edificio, ¿no? Y puedan remover, es que es la última fase de su trabajo, Mariluz. Creo que sea el comandante, puede dar mayor información. Sí, exactamente. Mira nada más cómo están sus uniformes, Lady. Sí, exactamente. Mira todo el transacrificado de labor desde sus botas, desde esta, bueno, este boberol. ¿Podrías comentar un poco la labor? Sí, igual se comentó ahorita, están conteniendo, ¿no?, el incendio. Ya está controlado, pero... ¿Desde ayer? Desde ayer están conteniendo. Es difícil. Acá tenemos, por ejemplo, a una mujer bombero. Miren, también tú, representando, ¿no?, a las mujeres. Es un arra de labor, no es tan fácil. Sí, es cansado, es duro entrar, bueno, la misma fuerza que uno tiene que tener. Pregunta, Mariluz, pregúntale qué sintió, qué fue lo que encontró, cuál fue su apreciación al momento de poder participar en esta ardua labor que hacen los bomberos del Perú, ¿no?, que nos cuente su sensación. Claro, la sensación de haber participado en este siniestro, que es muy riesgosa, de hecho, pero de poder, digamos, mitigar el fuego. Es satisfactoria, obviamente, porque el objetivo es apagar el incendio y hacer un bien para las personas. Pregúntale, Mariluz, sí, Mariluz, pregúntale si han podido ellos, hasta el momento, probar algún bocado, almorzar, comer, han parado para poder almorzar algo o no han tenido tiempo, cómo se están organizando, hay personas que les han llevado comida, también tengo entendido. Los pequeños que quedaban ahí, no, foco de incendio, ¿no? Sí, exactamente, vamos a conversar con otro miembro también. Algunos que han podido, digamos, ingerir alimentos, en tu caso, mi asimado, los vecinos vienen trayendo también un poco de vida. Sí, así es, tenemos la buena voluntad de los vecinos que nos proveen víveres, el apoyo también, los que se acercan nos aplauden. Digamos, alimentarse a esta hora de la tarde. Almuerzo, realmente, también nos han brindado desayuno. Qué bueno. Hemos ingerido líquido también. Qué bueno, Mariluz. Morría de líquidos. Sí, exacto. Qué bueno, Mariluz, quédate con ellos, por favor, Mariluz, quédate con ellos. Nosotros todavía en Girón, Ancash, para que nos sigas informando sobre los próximos minutos, cómo es que vienen llevándose ya el hecho de remover los escombros, esperando ellos que enfríe un poco el edificio para que ingresen y no peligre su vida en todo caso. A pesar de que igual todo peligro puede suceder dentro y fuera del edificio en este momento, con tremendo incendio de categoría, ¿no? Tres, de categoría tres. Ha sido... ¡Colle!